Los hinchas de la ciudad de Barranquilla llenaron el estadio para recibirlo, jugó 7 partidos y se fue. Vuelve a este estadio este caballero, Juan Fernando Quintero. La gente en Barranquilla, ¿cómo lo recibiría? Esto fue lo que nos dijeron todos los hinchas por aquí justo cuando vuelve el Juan Per con la selección Colombia saliendo a la ciudad. ¡No, mi hermano! ¡Volvió el papá de los pollitos! ¡No, no, 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 no! ¡Juan Fernando Quintero! ¡Con mucho gusto! No, 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 no. Se más no lo quiero ver aquí en Barranquilla. Es un buen jugador, pero aquí en Barranquilla no lo queremos. Que se vaya para allá para su Racing, aquí no lo queremos. Como dice Crispeta, que se abre esa pecuega. Juan Fernando Quintero, mi hermanito, te recibiría en la cárcel del Bosque por habernos robado el dinero a la institución del Junior. No, mi hermanito, pues nos quedaste mal. Esperábamos mucho de ti y nos abandonaste, nos dejaste solo aquí. Ya viene con los brazos abiertos, me imagino. Está portado bien, vale un crack, bien. Un gran jugador para el equipo de Junior y también para la selección de Colombia. Me parece que el Junior lo tiene que aceptar otra vez de nuevo para quedar campeón. Que regrese, que aquí lo esperamos con los brazos abiertos.